Bienvenido nuevamente. El siguiente relato se titula El payaso maldito. De niño, mi habitación estaba llena de muñecos de peluche. Entre todos ellos, había uno en particular que siempre me provocó una extraña sensación de inquietud. Un payaso. Con el tiempo esa incertidumbre se convirtió en miedo. Comencé a tener pesadillas cada vez más frecuentemente. Y el payaso siempre aparecía en ellas. Su presencia me aterraba tanto que empecé a temer quedarme solo en mi habitación, en especial durante la noche. Sentía su mirada clavada en mí desde el estante donde se encontraba, rodeado de todos los otros muñecos y peluches. Para intentar evitar su mirada, decidí colgarlo siempre en el fondo del estante, detrás de todos los otros juguetes. Pero en algunas ocasiones, cuando despertaba por la mañana, me encontraba al payaso en mi cama o incluso en frente de ella. No quería ser supersticioso, así que no mencioné nada a mis padres. Sin embargo, a medida que siguió corriendo, decidí tomar medidas drásticas. Un día, decidí guardarlo en una caja y dejarla en el fondo del armario. Esa caja estaba llena de juguetes que planeaba donar o desechar, y supe que ese era el destino adecuado para este payaso. A pesar de estar en perfectas condiciones, no permitiría que aterrorizara a otro niño. Tomé unas tijeras y lo destrocé por completo, asegurándome de que nunca volvería a verlo, y así jamás volvería a inquietarme. Después de aquel acto de liberación, las pesadillas continuaron, pero ya no estaban relacionadas con el payaso. Parecía que había eliminado al fin la fuente de mi miedo, pero algo en mí me decía que no había resuelto el problema completamente. A medida que pasaban los días, empecé a notar que otros objetos aparecían en un lugar distinto a donde los habíamos dejado, sin alguna explicación. Una lámpara que me había dejado en la esquina terminaba en el centro de la habitación. Fuerte retrato se cayó sin razón aparente, y había susurros que se hacían presentes en las horas más silenciosas de la noche. Todo indicaba que el terror volvía a instalarse en mi vida, pero esta vez sin una figura física a la cual culpar. ¿Era posible que el payaso hubiera dejado una especie de maldición, o que fuera simplemente una presencia maligna en mi habitación? Traté de encontrarle una explicación racional, pero los sucesos extraños continuaron. Cada vez eran más intensos y perturbadores. Finalmente, cuando no pude soportarlo más, le conté todo lo sucedido a mis padres, desde las pesadillas hasta los objetos en movimiento y los siniestros susurros por las noches. Preocupados por mi bienestar, labraron a un experto en estos casos que conocí a una vecina. Él descubrió que efectivamente había una presencia sobrenatural en mi cuarto. Sin embargo, no logró determinar si estaba relacionada directamente con el payaso o si había sido atraída por mi miedo y las energías negativas que había generado. A partir de ese día, mi habitación se convirtió en un lugar prohibido para mí. Mis padres decidieron que era mejor que durmiera en otro lugar de la casa, mientras buscaban alguna otra solución definitiva al problema. Finalmente decidieron llamar a un sacerdote, para que fuera a bendecir la casa, y en especial mi habitación. El lugar fue sometido a todo un proceso de limpieza espiritual y bendición, utilizando rituales sagrados y elementos purificadores para asegurarse de que ningún rastro del mal permaneciera allí. A medida que avanzó el tiempo, los sucesos extraños comenzaron a disminuir gradualmente, y poco a poco el miedo que me había causado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Aunque aún sentía una ligera inquietud al entrar a mi habitación, sabía que había recuperado el control sobre ella. Pasaron los años, y a medida que crecía mantuve la precaución, y evité traer objetos relacionados con el payaso o cualquier cosa que me pudiera desencadenar recuerdos de aquellos días oscuros. Afortunadamente las pesadillas cesaron, desaparecieron por completo, y poco a poco pude reconstruir una sensación de seguridad en mi hogar. Aún el día de hoy esa habitación sigue siendo un tema tabú en la familia. Aunque nunca más experimenté ningún otro fenómeno paranormal, nunca olvidaré la sensación de terror que me causaba aquel payaso. A veces me pregunto si realmente había algo más allá, algo que me observaba desde la oscuridad. Sin embargo, he aprendido a vivir con ello, a enfrentar mis miedos. En ocasiones cuento mi historia a otros, advirtiéndoles de los peligros de aferrarse a objetos que crean que pueden involucrar una presencia maligna, que vaya más allá de lo que podemos comprender. Si te gusta este relato, suscríbete para más. Hasta la próxima.